Con la obra El Último Turquito, realizarán un homenaje póstumo en Tuxtla Gutiérrez a Miguel Álvarez del Toro, catalogado por la comunidad internacional como el último naturalista del siglo XX. Como homenaje a él se están haciendo diferentes eventos, entre ellos la adaptación del cuento que él escribió sobre El Último Turquito. El Turquito es un pajarito y la obra, básicamente, el cuento, habla sobre la destrucción de la humanidad, específicamente en Chiapas, en la selva, y cómo eso afecta. Y el cuento es hermoso en realidad, entonces fue todo un reto también adaptarlo como al escenario. Esta obra cuenta con la participación de su hijo, el director de orquesta y compositor mexicano, Federico Álvarez del Toro, quien para esta puesta en escena aportó una melodía que musicalizará parte de esta obra. Estoy colaborando, contribuyendo con una canción de mi autoría que tenía algunos años de compuesta, pero que fue hecha a propósito de Miguel Álvarez del Toro. Más bien su legado, la memoria que continúa. Hay una frase de la canción que dice, cuando te sueñe triste o indignado, por ti hablaré. Y es lo que están haciendo estos muchachos, están hablando por él. En eso consiste su herencia, que es la conciencia que debemos tener todos en la naturaleza. Esta puesta en escena ha sido todo un logro para este colectivo de ciudadanos, quienes han puesto a la disposición de la ciudadanía un par de funciones a manera de homenajear el legado del conservacionista, acaecido en 1996. Hay una parte que es con bailarinas de danza contemporánea y después transicionamos hacia teatro de sombras. Entonces es una adaptación que es interesante en ese sentido, visualmente interesante. Hay mucha gente, mucho talento de verdad, gente que quiere hacer teatro, que quiere hacer danza, que hace ya teatro-danza contemporánea y definitivamente hay hambre por hacer más. Lo que necesitamos definitivamente son apoyos, como siempre, como en todas las artes. Los artistas hicieron hincapié en que es necesario el respaldo de la ciudadanía para este tipo de proyectos independientes, por lo que hicieron extensa la invitación para este 2 y 3 de agosto en Tuxtla Gutiérrez. Necesita apoyo, ¿no? Es fabuloso. Son esfuerzos individuales de grupos independientes, pero esto requiere un impulso, una estructura, una difusión. Acabo de ver el ensayo y está fabuloso. Es algo que no se ha visto acá. Entonces vengan mañana, que es este viernes o el sábado, y aquí los esperamos. Les invitamos a que vengan al homenaje al maestro Miguel Álvarez del Toro, el maestro de verdad, como tuxtlecos, tuxtlecas, y aunque no lo seamos, necesitamos conocer todo lo que ha hecho el maestro, todo lo que hizo en vida, es su aniversario luctuoso. Para el ETA Chiapas, Eric Chandomí. Gracias por ver el video.